Vamos a estar al tanto. Son las seis y cuarenta y cinco y estamos hablando, Gusto, de estos mensajes ahora que tienen los chicos. Una manera de comunicarse un poco extraña en las redes sociales, ¿no? Bueno, es que entonces sea tan extraña que cada generación tiene su manera de comunicarte. Esto es lo que está pasando en las redes sociales, cómo los jóvenes usan este tipo de comunicación, pero también pueden volverse herramientas peligrosas. Véalo. Facebook, Twitter, MySpace, Messenger Groups, WhatsApp, Ask.fm, online, son algunas de las redes sociales y páginas más comunes usadas por los jóvenes y adolescentes hoy en día que prefieren comunicarse con mensajes de texto cortos, directos, para escribir más palabras en menos tiempo. Quizá usted haya visto más de una vez en las pantallas de los smartphones, tablets o laptops de sus hijos mensajes combinando símbolos y letras que usted no entiende, yo tampoco, pero que tienen más contenido y significado de lo que imaginamos. El formar grupos, el querer identificarse, el interés sexual, o sea, a los 13, 14 años es lo más normal. Solamente creo que tienen más canales y tienen más poder. Un 8 en un mensaje de texto es un inofensivo número, pero para algunos jóvenes tiene otro tono, otro significado, otro contexto que incita al sexo oral. Ahora entiende la pregunta y la respuesta a través del celular. Preste atención a esta lista de códigos, palabras comunes en salas de chat cibernético entre jóvenes. ASLP, cuatro letras que a simple vista no significan nada, pero que preguntan la edad, sexo, lugar donde reside y foto, a la joven detrás del computador, la información básica del nuevo amigo cibernético. Y así otras más que expresan erotismo o simplemente piden sexo a través del chat y la cámara web. Incluso mencionar las partes íntimas tienen otro nombre, como kitty o banana. Si hay un adulto cerca o pendiente de la conversación, estos códigos alertan al interlocutor. Estos códigos de texto son usados con la finalidad que los padres u otros adultos no entiendan lo que hablan o coordinan los menores, entre ellos por el contenido de los mismos. Si usted ha visto estas palabras en el celular de su hijo o hija, la preocupación seguro lo embarga, pero tampoco pierda la calma. La curiosidad sexual entre los adolescentes es normal. El problema está en saber con quién intercambia estas conversaciones. Pero claro, cuando tiene 11, 12, 13, entra al colegio o ya a la secundaria, el control es natural que lo empieces a perder. Si el niño no llega formado o el joven no llega formado hasta ese momento, casi lo estás entregando. Y si encima tú estás desconectado de ese mundo digital, no tienes idea en lo que está. Está rienda suelta. Claro, pero si no lo has formado bien y encima ahora el chico tiene más poder, puede pasar cualquier cosa. Entonces es un tema de conciencia de los papás. Primero la formación en casa, que es netamente directa, y lo segundo el tema digital. O sea, ¿tú recomendarías a los padres que estén inmersos en el tema digital? Total, claro, claro. Prohibir o castigar no es la solución al problema, recomiendan los especialistas. Es mejor el diálogo y la comunicación constante con sus hijos. Lo principal es el diálogo. Es saber en qué están metidos, con qué se habla, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preguntas, ¿no? Y mantener una actitud abierta para que el muchacho o las chicas puedan realmente preguntar a sus padres. Debe estar atento a las redes sociales que dominan sus hijos y sobre todo a los amigos que conectan con ellos. Es una tarea difícil, pero no imposible si basa a su relación en una palabra que no tiene claves. La confianza. Alicia Reto, Primera Noticia. Primera Noticia. Primera Noticia. Primera Noticia.